¡Suscríbete al canal! 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 mayor, y fueron mis amigos los que me convencieron, va, preséntate y de no creérmelo a bueno, venga, va, me presento porque haya una representante de la falla, a que todo y cada acto que iba viniendo fuera mejor y mis amigos rodeándome, preparándome cosas cada vez más preciosas, más perfectas, es que no podía pedir nada Vamos, que ahora ya nos arrepentimos de nada No, 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 que va, ahora estoy súper agradecida a mis amigos que fueron los que pinzaban, venga, va, preséntate Que son de los que son pinchones, como yo Pinchones, pinchones, pero gusta, ¿verdad? Que te hagan una maravilla, que te hayan pinchado Sí, yo ahora no puedo decirles nada Hombre, se lo faltaba, se lo faltaba, ¿eh? Un saludo muy grande a su grupo de amigos que es una maravilla, ¿eh? Fíjate dónde ha llegado, que ya estamos en una de las partes más altas ya de la cúspide a ver si ya totalmente Ya, solo les queda que me nombren el 29 Vamos, y ya, totalmente, ¿no? Y ya Bueno, dime tres grandes fiestas de la comunidad valenciana Pues, ¿las fallas cuentan? Pues las fallas, diría, sumeros y cristian Sí Que también son increíbles Y a mí me gusta mucho el 9 de octubre Bueno, muy bien, muy bien Además de también la fastidia de la Mare de Déu Que también me gusta Cada vez no hay, ¿eh? Es que hay muchas fiestas Tienes un montón de fiestas en Valencia Es que... O sea, hay muchas fiestas Pero no será, ¿eh? Os voy a tener que hacer un máster de fiestas de Valencia al final, ya veréis O sea, vais a aprender mucho La fastidia de la Mare de Déu, San Vicente Ferrer, San Martín Vamos, tienes Sambul, tienes un montón, ¿eh? Tienes un montón Luego la Virgen de Carmen La Feria de Julio Sí, hay muchísimas La Feria de Flores La Feria de Flores El domingo ya Sí, sí, qué ganas, qué ganas Bueno, vamos a seguir Que al final voy a empezar aquí a enrollarme a hablar ¿Verdad, compañero? Sí, me está diciendo que sí que me estoy empezando a enrollar ¿Qué le pregunto? Un par de cosas que no le pregunto de normal a la gente Por hacerle la puñeta Se ha notado, ¿verdad? Bueno Dice que ya vamos bien Vamos bien de tiempo Bueno, ¿qué importancia tiene para ti El presidente de la Junta de Centrafallera, el señor Pérez Fuset? Es la más complicada que os hago O sea, el Pérez Fuset realmente es la cabeza visible De lo que es la organización de todas las fallas Con la Junta de Centrafallera nos organiza un poco Y Pérez Fuset es el que pone la... Pone la cara Sí, un poco Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y bueno, pues tiene una... tiene importancia, la verdad Muy bien Bueno, cuéntame ¿Quién te inculcó el amor por las fallas? Cuéntame Mi abuela Bueno, cuéntame Cuéntame, ¿cómo fue ese... ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido eso? Pues a mí siempre me cuentan que cuando nací Yo ya nací con pelo Y mi abuela, pues que tendría 10 meses yo Ya me puso los moños, los rodetes Directamente Sí Mi madre me dice que me los puso como con alfileres Y un turbante y no sé Un rollo así muy raro, ¿no? Pero hay fotos y son súper graciosas Y ya desde ahí jamás me los quitaron Madre mía, no las subas a las redes sociales, ¿eh? Que si no, las lian enseguida Que les da la gente por subir las cosas Y madre mía, sería una muy gorda, ¿eh? Pero mi abuela fue la que empezó a inculcarme el amor por esta gran fiesta Vamos, y no te arrepientes de nada No, que va Bueno, ¿por qué tienes que ser una de las 13? Cuéntame, sorpréndeme A ver, yo creo que una falla mayor de Valencia Tiene que ser muy organizada Muy responsable Pero también humilde Que ame las fallas Y ese amor por las fallas Sepa transmitirlo Que empatice con la gente al fin y al cabo Y creo que esas cualidades las tengo ¿Empatizas con la gente? Yo sí Empatiza, empatiza 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 Empecé a decir que la estaba viendo Digo, mira, empatiza seguro Sí Pues nada, ahora quiero que mirando a la cámara Agradezcas a quien tú quieras Lo primero, el haber sido Fallar Mayor Y luego lo segundo Al jurado maravilloso Que ha hecho que estés aquí sentada Sí, ha visto algo en mí Y ha confiado en mí Y que ya lo sabemos Que te tenemos aquí ya Así que mirando a la cámara, porfa Bueno, en primer lugar Tengo que agradecerle a mi comisión Por haberme apoyado y confiado en mí Incluso en momentos en los que yo no confiaba tanto en mí A mis padres por todo Porque lo han dado todo A mi chico Porque ha tenido una paciencia increíble Pobrecito Sí A mis amigos Que fueron los que empezaron esta aventura Y el sueño continúa Y a todos los que me han apoyado durante todo este camino Bueno, ¿el examen bien? Sí, maravilloso Siempre pregunto el examen Bien, ¿no? Sí Bueno, a ver, podría haber salido mejor Pero salió Pero salió Salió el examen Estoy aquí, ¿no? Algo tan mal no iría Pues eso Siempre pregunto por el examen Y a mí me ponéis una cara de circunstancia Y me dicen ¿De verdad me estás preguntando por el examen? Todo esto que conste Fue porque una candidata me lo dijo una vez Y ya desde entonces se me ha quedado marcado, ¿eh? Pero no sabías que había un examen No sabía que tenéis examen Pues sí, sí Tenemos un examen dividido en tres partes Cultura general Cultura general valenciana Y cultura fallera Madre mía Hombre, yo te soy sincero Creo que más de un sector debería hacer el examen Lo dejaría ahí Bueno, que no sea como de este No, no, seguro que no Pues nada, enhorabuena A disfrutar de todo lo que te viene ahora Que seguro que te lo vas a pasar muy bien Y ya verás que Como lo disfrutas Muchísimas gracias Bueno, a ver si nos volvemos a encontrar Y si nos volvemos a encontrar Querrá decir que mínimo Ya eres parte de la corte de unos Muchísimas gracias, ojalá Pues nada amigos Así que volvemos con más candidatas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!